Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque esta es una inversión asegurada, porque el Ferrari Testarosa que perteneció al legendario piloto de Fórmula 1 británico Nigel Mansell está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos lo está subastando la entidad Sotheby's con un precio de salida que es de tan solo 150.000 libras y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el concepto de sexta navidad en Ferrari va por otro derrotero y bueno, o al menos lo era bueno, a finales del año 1988 la entidad automotriz italiana regaló un Testarosa a Nigel Mansell uno de los 500 ejemplares que se produjeron con el volante en el lado derecho y bueno según el historial de este coche fue importado al Reino Unido por Maranello Sales el concesionario oficial de Ferrari que tiene su cuartel central domicilado en Enham Surrey y bueno, Mansell recibió este presente el 23 de diciembre del año 1988 y bueno, como sabemos el piloto inglés lo conservó hasta el año 1993 en diciembre y bueno, el odómetro de este coche marca 10.297 millas en el momento de la catalogación lo que equivale a 16.459 kilómetros aunque su odómetro original fue reemplazado cuando marcaba tan solo 4.700 millas lo que equivale a 7.564 kilómetros y bueno, como sabemos este coche Ferrari conserva su chasis y su profulsor con números coincidentes y bueno, ahora es la compañía Soteviz quien lo subasta y bueno, el precio estimado de venta es este tan solo 150.000 y 200.000 libras algo así como 130.000 y 400.000 millones de pesos chilenos y bueno, a mediados de los años 1980 el escudrilla Ferrari no pasaba por su mejor momento y bueno, decidieron dar un giro y cambiar parte de su estructura para revertir la situación y bueno, entre la savia nueva que llegó figuraba el nombre de Nigel Mansell un piloto que se había ganado cierta reputación en el equipo Williams bueno, y después con este equipo en 1992 sería campeón en la temporada 1992 y bueno, con sucesivos segundos lugares en los campeonatos de 1986 y 1987 y bueno, esto fue del agrado del mismísimo Enzo Ferrari que lo designó como su piloto titular justo semana antes de su fallecimiento y bueno, los tifosi lo acogieron como uno más del equipo en 1988 y bueno, el Gran Premio local de ese año se lo perdió por enfermedad lo que no pudieron disfrutarlo en la pista aunque cabe recordar que cuando aún era piloto oficial del equipo Williams pero su traspaso era de manera oficial y bueno se puso el traje de Ferrari en el Gran Premio Brasil y cuando lo vieron pilotar estos mismos tifosi le pusieron como apodo Ileoni y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao